Máquina del ritmo Pertones, botones, que hacen impusiones Máquina del ritmo Activa y controla los operadores Valores, secuencias sin limitaciones Máquina del ritmo Funciones que activan sincronizaciones Máquina del ritmo Activa y opera sintetizadores Patrones, opciones, modos y controles Máquina del ritmo Patrones, opciones, que hacen impusiones Máquina del ritmo Activa y controla los operadores Valores, secuencias sin limitaciones Máquina del ritmo Funciones que afectan a sus corazones Máquina del ritmo Activa y opera sintetizadores Valores, obscenes, modos y controles Ritmo aleatorio Ritmo aleatorio Ritmo aleatorio Ritmo aleatorio Ritmo aleatorio Patrones, 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 que hacen emociones Máquina del ritmo Máquina del ritmo Activa y controla los operadores Valores, secuencias sin limitaciones Máquina del ritmo Funciones que activan sincronizaciones Máquina del ritmo Activa y opera tus extremidades Enciendia lo que está con tus movimientos Máquina del ritmo ¡Suscríbete al canal!